Una Biblia en medio de la necesidad y la angustia fue la única petición que hiciera Laura Jaramillo, después de perderlo todo en el incendio que se presentó la madrugada de este martes en el barrio Villarellis, ante las cámaras de Enlace Noticias. Yo sí le pido al pueblo de Barranca, lo que más necesito en este momento, que se me quemó la Biblia, una Biblia Thompson, una Biblia muy grande, de letras gigantes, se me volvió cenizas y me hace mucha falta la palabra. Yo les pido que me regalen una Biblia grande, como yo la tenía. Petición que fue escuchada por un barranqueño que se conmovió ante la petición de esta mujer, que a pesar de su tragedia, su fe seguía intacta y llena de esperanzas. Se despojó de un libro sagrado, el cual duró con su familia durante más de 20 años, pero que sabía que para Laura era mucho más importante para fortalecer su fe. Pero me llamó la atención una señora que dijo que ella quería su Biblia, ella quería su Biblia porque su Biblia se le había quemado y que ella lo que pedía era su Biblia realmente. Y yo viendo ese concepto de esa señora, yo me imaginé, uy caramba, pero esa señora tiene de pronto, la Biblia tiene para ella un valor muy especial. Y yo me acordé que tenía una Biblia guardada hace más de 15 o 20 años allá, que la miraba de vez en cuando y estaba allá un poquito guardada. Y pues me acordé y enseguida escribía enlace, le escribí a la directora, le escribí a Pedro y le comenté, mire hermano, aquí señora, aquí tengo una Biblia, que mire qué tal. Y me dijo, hombre, listo, sí, está muy bonita. Y pues eso me llevó de pronto a darle a la señora su Biblia, porque para ella veo que es una cosa muy importante. Aunque no pudo entregarla personalmente, le mandó un mensaje a esta mujer que pasa un difícil momento. No, en estos momentos pues que tenga, que este libro le dé fortaleza y bastante espiritualidad para pasar esta amargura. Esto no es fácil, perder todo de un día a otro. Y más que ella dijo, creo que dijo que tenía una familia venezolana ahí viviendo y la estaba ayudando. Por demás, no, entonces se ve que es una señora pues que tiene una nobleza en su alma y en su corazón. Y que de pronto está este documento, la lleve pues que sea con esa espiritualidad y con esa alma tan grande que tiene. Laura, por su parte, recibió la Biblia con mucho agrado y se sintió agradecida por este detalle, que más que material significa mucho para ella, porque la que tenía se quemó en el incendio. Al dueño de la Biblia no lo conozco, un día lo voy a conocer. Y muchas gracias, Dios me lo bendiga grandemente. Y que este gesto que ha tenido conmigo, Dios lo bendiga y se lo multiplique grandemente en su vida espiritual también. A pesar de la tragedia, agradece a Dios por continuar con vida. Sabe que lo material en un momento volverá y solo quiere levantar la cabeza y seguir adelante.